Heredera de Fuego, capítulo 41. Las siguientes dos semanas cayeron como un patrón, lo suficientemente como para que Seilina empezara a encontrar comodidad en ella. No hubo tropiezos inesperados o giros o trampas, ni muertes o traiciones o pesadillas hechas carne. En las mañanas y tardes ella jugó a la chica de limpieza. Tarde en la mañana hasta la cena lo pasaba con Rowan, lenta y dolorosamente explorando el pozo de magia dentro de ella. Un pozo que, para su horror, no tenía fondo la vista. Las pequeñas cosas, encender velas, apagar el fuego de la chimenea, entrelazar una cinta de fuego a través de sus dedos, eran una de las más difíciles, pero Rowan empujaba arrastrándola de ruina en ruina, los únicos lugares seguros para que ella perdiera el control. Al menos traía comida con él ahora, ya que ella estaba constantemente hambrienta y difícilmente podría pasar una hora sin comer algo. La magia engullía energía y ella estaba comiendo el doble o triple de lo que solía comer. En algún momento ellos hablarían. Bueno, ella le haría hablar, porque luego de decirle acerca de Aedion y su propio deseo egoísta de libertad, ella decidió que hablar era bueno, incluso si no era capaz de abrirse sobre algunas cosas. Le gustaba escuchar a Rowan hablar. Ella se las arregló para conseguir que le dijera acerca de sus varias campañas y aventuras, cada una más brutal y terrible que la anterior. Había un completo mundo, un gigante al sur y este de Wendlin, reinos de imperios de los que había oído de pasada, pero de los que no había sabido mucho. Rowan era un verdadero guerrero, quien había caminado dentro y fuera de campos de la muerte, guiado hombres a través del infierno, navegando a mares enfurecidos y vistos extrañas y distantes cosas. Aunque ella envidiaba su larga vida y el don de ver el mundo que iba junto a ella, ella todavía podía sentir el trasfondo de rabia y dolor debajo de cada historia, la pérdida de su compañera que atormentaba sin importar lo lejos que cabalgara, o navegara, o escapara. Él hablaba muy poco acerca de sus amigos, quienes algunas veces lo acompañaban en sus viajes. Ella no envidiaba las batallas que había peleado, las guerras en remotas tierras, o los sangrientos años pasados sitiando ciudades de arena y piedra. Ella no le decía eso, por supuesto. Ella solo se escuchaba cuando él narraba mientras la instruía. Y mientras escuchaba, empezó a odiar verdaderamente a Maeve, a su tía con su corazón. Esa rabia condujo a solicitar leyendas sobre su tía de Ambris. Cada noche a Rowan nunca le reprendió cuando preguntaba por esas historias. Nunca mostró ninguna alarma. Fue como una sorpresa cuando Ambris anunció un día que ese Beltanea era de dos días de descanso, y ellos empezarían las preparaciones para su fiesta y baile y festejo. Listos con Beltane, y de acuerdo a Rowan, ella estaría aún lejos de estar lista para ir a Doranelli. A pesar de dominar el camino. Del cambio, la primera. Primavera estaría ahora en completo florecimiento. En su continente, cruces de mayo estarían alzadas. Arbustos de espinos decorados. Eso era casi lo máximo que el rey permitiría. No habría pequeños regalos dejados en los cruces por la tribu de los enanos. El rey permitía solo los huesos desnudos, con el foco de lleno en los dioses y en la siembra de la cosecha. Ni una pizca o susurro de magia. Hogueras serían encendidas. Unos pocos valientes saltarían a través, por suerte, para alejar al mal. Para asegurar una buena cosecha. Lo que sea que desearan viniendo de eso. Denilla había corrido rampante a través del campo, a las puertas de Orit. Las cientos de hogueras ardiendo como la luz del ejército invasor, que muy pronto se asentarían alrededor de la blanca ciudad. Era su noche. Su madre había dicho una noche. Cuando una niña portadora de fuego no tenía nada que temer, ningún poder que ocultar, a Elin Feerherd, la gente había susurrado cuando ella saltó brazas, furluyendo como ellas, como cintas. A Edion y unos pocos de sus más letales miembros de la corte vigilando como indulgentes guardias, a Elin del fuego salvaje. Luego de días ayudando a Emrys con la comida y devorándola, cuando la cocinera no estaba viendo, ella estaba esperando por una oportunidad para relajarse en Beltane, pero Rowan la arrastró a un campo en la cima de planicie de una montaña. Selina mordió una manzana que había sacado de su bolsillo y alzó las cejas a Rowan, quien estaba parado frente a una masiva pila de madera para la hoguera, flanqueada por dos pequeños fuegos sin encender a cada lado. Docenas de otros semiadas habían llegado de sus diferentes puestos de avanzada, con poca fanfarria y mucho abrazo y burlas de buen carácter, entre ayudar a Emrys y entrenar a con Rowan. Selina difícilmente tenía tiempo para ir e inspeccionarlas, aunque una miseria parte de ella estaba, de alguna manera, complacida por las pocas miradas de admiración que ella percibió siendo lanzadas hacia ella por los hombres visitantes. Es alguna clase de festividad religiosa. Ella tampoco falló en notar rápidamente apartaban la mirada cuando vislumbraban a Rowan a su lado. Aunque ella sí notó unas pocas mujeres mirándolo con interés mucho más cálido, ella quería arañar sus caras por ello. Ella masticaba la manzana mientras estudiaba ahora, en su usual túnica gris pálido y amplio cinturón, la capucha hacia atrás y brazales de cuero brillando en la tardía luz del sol de la tarde. Dioses. Ella no tenía interés en él de esa forma, y ella estaba segura de que él no tenía inclinación de llevarla a su cama. Tampoco tal vez era solo de pasar tanto tiempo en su cuerpo hada que se sentía territorial, territorial y molesta y pesada. La noche anterior le había cruñido a una mujer en la cocina que no paraba de mirarlo y en realidad había dado un paso hacia él como para decir hola. Celina sacudió su cabeza para aclarar los instintos que estaban empezando a hacer. Le hacían ver fuego a todas las horas del día. Asumo que me trajiste aquí para poder platicar y que practiquemos adecuadamente. Ella arrojó el corazón de la manzana a través del campo y frotó su hombro. Ella había estado febril la noche anterior gracias a Rowan, haciéndole practicar toda la tarde, y se había levantado exhausta en la mañana. Enciéndelas y mantén los fuegos controlados y estables toda la noche. ¿Todos? No era una pregunta. Manténlos del final con fuego bajo, para los saltadores, y el del medio debe estar abrazando las nubes. Ella deseó no haber comido la manzana. Esto fácilmente puede volverse letal. Él alzó una mano y un viento se movió alrededor de ella. Estaré aquí, dijo simplemente, sus ojos brillando con una arrogancia que él más que ganado en sus siglos de vida. ¿Y si de alguna manera aún me las arreglo para convertir a alguien en una antorcha humana? Entonces es una cosa buena, que los sanadores estén aquí, para celebrar. Ella le dio una mirada sucia y giró los hombros. ¿Cuándo quieres empezar? Su estómago apretó cuando él dijo, ahora. Ella estaba ardiendo, pero permaneció estable. Incluso cuando el sol se puso en el campo se llenó de juerguistas. Músicos tomaron lugar por el borde del bosque y el mundo se llenó con sus violines y violinistas, flautas y tambores. Y tal hermosa antigua música de las llamas se movieron con ella, cambiando en rubís y citrinas, ojos de tigre más profundos zafiros. Su magia ya no se manifestaba solamente en fuego salvaje azul. Había estado cambiando lentamente creciendo. Esas últimas semanas nadie la notaba realmente. Parada en las afueras de la luz del fuego, aunque unos pocos se maravillaron con las flamas que ardían pero no consumían madera. Sudor corría por cada parte de ella, mayormente gracias al terror de gente soltando sobre las hogueras ardiendo escasamente. Saltaban sobre las hogueras ardiendo escasamente. A pesar de todo, Rowan permanecía a su lado murmurando como si ella fuera un caballo nervioso. Ella quería decirle que se fuera a tal vez complacer a una de esas mujeres con ojos de antílope, quienes silenciosamente seguían invitándola a bailar. Pero ella se centró en las llamas y en mantener ese hilo de control. Incluso aunque su sangre estaba empezando a hervir, un nudo se apretó en su espalda baja y ella cambió. Dioses. Estaba empapada. Cada maldito resquicio estaba empapado. Calma, dijo Rowan. Cuando las llamas bajaron, bailaron un poco más alto. Lo sé. Ella apretó los dientes. La música ayer era tan tentadora. El baile alrededor del fuego tan jubiloso. La comida en las mesas oliendo tan bien. Aquí estaba ella, alejada de todo, solo ardiendo. Su mago gruñó. Su gran estómago de mago. ¿Cuándo puedo parar? Ella se movió sobre sus pies de nuevo y la hoguera más grande giró, la flama ondulada con su cuerpo. Nadie lo notó. Cuando yo lo diga, dijo él. Ella sabía que él estaba usando a la gente a su alrededor. Su miedo por su seguridad para hacer que dominara su control. Pero estoy sudando a morir. Estoy hambrienta y quiero un descanso. Recurriendo a gimotear, pero una fresca brisa lamió su cuello. Ella cerró sus ojos quimiendo. Ella podía sentirlo mirándola. Y después de un momento, él dijo, solo un poco más. Ella casi se hundió de alivio, pero abrió sus ojos para enfocarse. Ella podría mantenerlo por un poco más. Luego ir a comer y comer y comer. Y tal vez bailar. Ella no había bailado en largo tiempo. Tal vez lo varía aquí en las sombras, ver si su cuerpo podría encontrar un lugar para la alegría. Incluso, aunque estaba actualmente tan caliente y adolorida que ella, apostaría un buen dinero a que el momento en el que parara ella caería dormida. Pero la música era fascinante. Los bailarines eran simples sombras arremolinándose alrededor, a diferencia de Adarland. Aquí no había guardias monitoreando las festividades, ni aldeanos al acecho para ver quién podría cometer alguna traición en contra de la patria, y recaudar una bonita moneda para cualquiera a quien entregaran allí solo estaba la música y el baile y la comida. Y el fuego, su fuego. Ella golpeteó un pie, meneando su cabeza, sus ojos en los tres fuegos sin humo, y en las siluetas bailando a su alrededor. Ella se quería bailar, no de alegría, sino porque ella sentía su fuego, y la música fusionarse y pulsar contra sus huesos. La música era un tapete tejido de luz y oscuridad y color, construyendo delicados eslabones de una cadena que se enganchó en su corazón y se extendió por el mundo, uniéndola a él, conectando todo. Ella lo entendió entonces. Las marcas del weird eran una manera de aprovechar esos hilos de tejer y unir la esencia de las cosas. La magia podría ser lo mismo, y de su poder, de su imaginación y voluntad y corazón, ella podía crear y moldear. Calma, dijo Rowan. Luego agregó con una pizca de sorpresa. Música. Ese día en el hielo, tú estabas tarareando. Ella registró otra brisa fresca en su cuello. Pero su piel ya estaba pulsando al ritmo de los tambores. Deja que la música te estabilice. Dioses. ¿Ser libre de esta manera? Las llamas se enturbiaron y ondularon con la melodía. Calma. Ella apenas podía oírlo por encima de la ola de sonido llenándola, haciéndole sentir cada atadura y uniéndola a la tierra. Cada hilo infinito por un instante ella deseó un corazón. Cambia formas para que ella pudiera dejar su piel y tejerse a sí misma en algo más. La música o el viento y soplara a lo largo del mundo. Sus ojos estaban escociendo casi borrosos de mirar tanto tiempo las llamas. Y un músculo en su espalda saltó. Firme. Ella no sabía de qué estaba hablando él. Las llamas eran estables, encantadoras. ¿Qué pasaría si ella caminara a través de ellas? El latido en su cabeza parecía decir, hazlo, hazlo. Es suficiente por ahora. Rowan agarró su brazo, pero sisió y la saltó. Es suficiente. Lentamente, demasiado lentamente, ella lo miró. Sus ojos eran amplios, la luz del fuego haciéndolos casi arder. Fuego, su fuego. Ella volvió a la llama. Sometiéndose a ella, la música y el baile continuaron. Brillantes y alegres. Mírame, dijo Rowan, pero no la tocó. Mírame. Ella difícilmente podía escucharlo como si estuviera bajo el agua. Había un martilleo en ella ahora, bordeado con dolor. Era un cuchillo que se deslizaba por su mente y cuerpo. Con cada pulso. Ella no podía mirarlo, pero no se atrevía a apartar su atención del fuego. Deja que los fuegos ardan por sí mismos, ordenó Rowan. Ella podía haber jurado que escuchó algo como miedo en su voz. Fue a un esfuerzo de voluntad y el dolor se disparó por los tendones de su cuello. Pero ella lo miró. Fosas nasales se dilataron. A Elin, para ahora mismo. Ella trató de hablar, pero su garganta estaba cruda. Ardiendo, ella no podía mover su cuerpo. Déjalo ir. Ella trató de decirle que no podía, pero dolía. Ella era un yunque. Y el dolor era un martillo. Golpeando una y otra vez. Si no lo dejas ir, vas a consumirte completamente. ¿Era este el fin de su magia entonces? ¿Unas pocas horas tendiendo fuego? Un alivio, un bendito alivio, si fuera verdad. Estás al borde de abrazarte a ti misma dentro hacia afuera. Gruñó Rowan. Ella parpadeó y sus ojos dolieron como si tuvieran arena en ellos. Agonía. Atacó su espalda tan duro como que cayó al césped. Los llamó, no de ella o Rowan, sino de las llamas creciendo. Las personas gritaron. La música desfalleció. El césped siseó bajo sus manos humeando. Ella gimió buscando a tientas en el interior por las tres ataduras de los fuegos. Pero ella era un enredo. Un laberinto de hilos todos enredados. Lo siento, dijo Rowan entre dientes maldiciendo de nuevo. Y el aire desapareció. Ella trató de gimotear, de moverse. Pero no tenía aire. Nada de aire para ese fuego interno. La oscuridad barrió. Olvidó. Entonces ella estaba jadeando. Arqueándose en el césped. Los fuegos ardiendo naturalmente ahora y Rowan cerniéndose sobre ella. Respira. Respira. Aunque ella había cortado sus ataduras con los fuegos, estaba aún ardiendo. No ardiendo en el exterior donde incluso el césped había parado de arder. Ella estaba ardiendo por dentro. Cada respiración enviaba fuego por sus pulmones, sus venas. Ella no podía hablar o moverse. Ella se había empujado a sí misma a través de alguna frontera. No había escuchado las señales de advertencia para retroceder. Y ella estaba quemándose viva bajo su piel. Ella se sacudió con sollozo de pánico sin lágrimas. Dolía. Era infinito y aderno. No había ninguna parte oscura de ella donde pudiera huir para escapar de las llamas. La muerte sería una misericordia. Y frío y un oscuro cielo. Ella no sabía que Rowan se había ido hasta que él corrió de regreso. Con dos mujeres. En remolque, una de ellas dijo, ¿puedes levantarte para cargarla? No hay ningún detentador de agua aquí. Y necesitamos ponerla en agua helada. Ahora. Ella no escuchó qué más fue dicho. No escuchó nada más que el martilleo de esa forja bajo su piel. Hubo un gruñido y un siseo. Y luego estaba en los brazos de Rowan, rebotando contra su pecho mientras él se precipitaba a través del bosque. Cada paso enviaba astillas de caliente dolor rojo a través de ella. Y aunque sus brazos estaban helados, un gélido viento impresionaba sobre ella. Ella estaba a la deriva de un mar de fuego. Infierno. Así era como los oscuros dioses del inframundo se sentían. Esto era lo que esperaba cuando diera su último aliento. Fue el error de ese pensamiento lo que la hizo enfocarse en lo que pudo asimilar. Es decir, el olor a pino de nieve de Rowan. Ella empujó ese olor en sus pulmones. Lo empujó profundamente y se aferró a él como si fuera un salvavidas. Arrojado en un mar tormentoso. Ella no sabía cuánto tiempo tomó, pero su agarre en él estaba debilitándose cada latido de ardiente dolor friéndola. Pero luego estaba más oscuro que en el bosque, y los sonidos hacían eco más alto, y tomaron gradas y luego... Ponla en el agua. Ponla en el agua. Ella fue bajada dentro del agua, en la hundida tina de piedra. Luego vapor barrió por su cara. Alguien maldijo. Congélala, príncipe. La segunda voz mandó. Ahora hubo un momento de dichoso frío. Pero luego el fuego surgió. Y sácala. Fuertes manos tiraron de ella. Y tuvo la vaca sensación de escuchar burbujeos. Ella había hervido el agua en esa tina, casi hirviéndose a sí misma. Ella estuvo en otra tina en un momento después. El hielo formándose de nuevo. Luego derritiéndose. Derritiéndose y... Respira. Dijo Rowan en su oreja. Arrodillándose por la cabeza de la tina. Déjalo ir. Déjalo salir de ti. Respira. Vapor se alzó, pero ella tomó una respiración. Respira. Bien. Rowan resopló. Hielo se formó de nuevo derritido. Ella estaba sudando, calor pulsando contra su piel como un tambor. Ella no quería morir así. Ella tomó otra respiración. Como el flujo y el reflujo de la marea. El baño se congeló. Luego derritió congelado. Luego derretido. Más lentamente cada vez y cada vez. El frío se absorbía dentro de ella un poquito más. Insensibilizándola, obligando a su cuerpo a relajarse. Hielo y fuego. Escarcha y brazas. Encerrada en una batalla empujando y alando bajo eso, ella casi podía saborear la voluntad de hacer de Rowan. Golpeando contra su magia una voluntad que se negaba a dejar que el fuego la consumiera en... nada. Su cuerpo dolía, pero ahora el dolor era mortal. Sus mejillas estaban aún ardientes, pero el agua fue fría y luego tibia. Luego caliente y... se quedó de esa manera tibia, pero no caliente. Necesitamos quitarle la ropa. Dijo una de las mujeres. Saelina perdió la noción del tiempo cuando dos pequeños par de manos bajaron hasta su cabeza y luego la despojaron de sus ropas empapadas. Sin ellas, ella estaba casi sin peso dentro del agua. No le importó si Rowan vio. No creía que hubiera una pulgada de cuerpo de una mujer que él no hubiera ya explorado. De todos modos, ella yació allí con sus ojos cerrados, el rostro inclinando hacia el techo. Después de un rato, Rowan dijo, —Sólo contesta sí o no. Es todo lo que debes hacer. Ella se las arregló para un ligero asentimiento, aunque hizo una mueca cuando el dolor corrió por su cuello. Y hombros. Estás en peligro de estallar de nuevo. Ella estaba respirando tan establemente como podía, el calor martillando en sus mejillas, sus piernas, su corazón, pero estaba disminuyendo constantemente. —No —susurró ella. Un cepillo de aire caliente fuera de su lengua. —¿Estás adolorida? No era una pregunta simpática, sino un comandante evaluando la condición de sus soldados para arreglar el mejor curso de acción. Sí. Un siseo de vapor. Una mujer dijo, —Preparemos un tónico. Sólo manténla helada. Suaves sonidos de pies alcolchados en los lisos de piedra durante su salida. Seilina suspiró. O trató de hacerlo. Cuando una tela fría fue puesta en su frente, más chapoteó luego otra tela goteando agua helada en su cabello, su cuello. —Estás agotada —dijo Rowan. —Queda mente. —Deberías haber dicho que estabas en tu límite. Hablar era demasiado duro, pero ella abrió sus ojos para encontrarlo arrodillado en la cabeza de la tina. Un balde de agua a su lado y una tela en su mano. Él exprimió de nuevo sobre su frente. El agua, tan maravillosa que ella habría gemido. El baño se enfrió más, pero aún estaba cálido. Demasiado cálido. Si hubieras seguido más allá, el agotamiento te habría destruido. Tú debes aprender a reconocer las señales y cómo retroceder antes de que sea demasiado tarde. No era discurso, sino una orden. —¿Te destrozará por dentro? Hará que esto... Él sacudió su cabeza de nuevo. Hará que esto luzca como... ¡Nada! No toques tu magia hasta que no haya descansado por un tiempo. ¿Entendido? Ella inclinó su cabeza hacia arriba, llamando por más agua helada en su susurro. Su rostro... Pero él se negó a exprimir la tela hasta que ella asintió... Asintió de acuerdo. Él la refrescó por otros pocos momentos. Luego lanzó la tela sobre el borde del balde y se puso de pie. Iré a checar el tónico. Estaré de vuelta pronto. Él se fue una vez que ella asintió de nuevo. Si ella no lo hubiera conocido mejor, podía haber pensado que estaba agitado, preocupado incluso. Ella no había sido suficientemente mayor en Terrasen para tener a alguien que le enseñara acerca del mortal lado de su poder. Y nadie le había explicado. Ya que sus sensaciones habían sido muy limitadas, ella no se había sentido como si estuviera consumiéndose. Había venido tan rápido tal vez era todo lo que había de su magia. Tal vez su pozo no era tan profundo como todos habían pensado. Sería un alivio si eso fuera verdad. Ella levantó sus piernas, quejándose ante el dolor a lo largo de sus músculos, y se inclinó hacia adelante lo suficientemente para abrazar sus rodillas por sobre el borde de la tina hondada. Había algunas velas encendidas en las piedras y miró fijamente las llamas. Odiaba las llamas, aunque ella supuso que necesitaban luz allá adentro. Ella descansó su frente en sus rodillas cicatrizadas, su piel casi ardiendo. Ella cerró sus ojos jurando su conciencia dividida. La puerta se abrió. Rowan. Ella se mantuvo a sí misma en esa fría oscuridad, saboreando el crecimiento del frío en el agua. El pulso aquietándose bajo su piel. Él se escuchaba a medio camino a través del cuarto cuando sus pasos pararon. Contuvo el aliento lo suficientemente duro. Ella miró por encima del hombro, pero sus ojos no estaban en su rostro o en el agua. Estaban en su espalda desnuda, curvada, como estaba contra sus rodillas. Él podía ver toda la extensión de carne, estropeada cada cicatriz de los latigazos. ¿Quién te hizo esto? Hubiera sido fácil mentir, pero ella estaba tan cansada. Y él había salvado el pellejo, así que ella dijo, muchas personas. Pasé un tiempo en las miras de sal en Andoviar. Él estaba tan quieto que ella se preguntó si él había dejado de respirar. ¿Cuánto tiempo? Preguntó después de un momento. Ella se abrazó a sí misma, por la lástima, pero su rostro estaba tan cuidadosamente en blanco. No, no en blanco, calmado con una ira letal. Un año estuve ahí. Un año antes. Es una larga historia. Ella estaba tan cansada, su garganta tan cruda, para decir el resto. Ella notó entonces que sus brazos estaban vendados y más vendajes a través de su amplio pecho se asomaban de debajo de su camisa. Ella lo había quemado de nuevo y, sin embargo, él se había aferrado a ella. Había corrido todo el camino hasta allí y, sin dejarla ir ni una sola vez. ¿Fuiste una esclava? Ella le dio un lento sentimiento. Él abrió su boca, pero la cerró y tragó. La ira letal, parpadeando hacia afuera, como si él recordara quién estaba hablando y ese fuera el menor castigo que ella merecía. Dio la vuelta sobre sus talones y cerró la puerta atrás de él. Ella esperó que hubiera azotado deseo que lo hubiera destrozado, pero él la cerró con apenas más que un clic y no regresó.